Alerta, estamos teniendo problemas de transmisión Alerta, estamos teniendo problemas de transmisión Alerta Aja, año 2070 Andromeda, para ser exactos Nosotros no estamos en la misma liga Nos faranduleamos igual al mismo nivel Dejen de ver monstruos donde no los hay Si estamos en los bandos en el delimito Alcángel pa, Alcángel pa Vos no hablan nuestro batista en el delimito Alcángel pa, brra brra Si estamos en los bandos en el delimito Alcángel pa, Alcángel pa Si estamos en los bandos en el delimito Alcángel pa Ay, y así Alcángel pa, la mala, bitch Aplastando pesca, bitch En el camino Me copia Me copia Me olvide nuevo Want to check it Firmando en el gautógrafo, fichete Por favor No comparemos precios de venta 30, 40, 50, 60 Si te lo digo yo No me cree Averígualo tú mismo Pa' que te de con la pared Pa' yo cantar y que págame como es Tengo lo mío De lejito se me ve Oye Y si de fronteo se trata A mi 23 Yo le demostré Que de todos ustedes puedo serle el papa Y si no da talla te pichamo y no la ve Oh yes Por el centro el plato Strike One more And you're out Pra Ja Venga Venga Vamooo 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 pa'l otro round Si estamos innovando ¿Quién es el primero? Alcángel 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 Los nuevos me jambates ¿Quién es el primero? Alcángel 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 Que no es pa' mí Es pa' la casa de Carmen Llego a comprarme una pendeja distinta Pa' la cual ustedes no tienen tinta Yeah Vale, 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 se enojo Cosa y me pinta Vergo con mi timbre Lo peor de quinta Como que no vienes tú Te lo juro que eres en cinta Y si te gusto dale pa' tragar la pista Viejo con cojones se me ve en la pinta No pierdo mi tiempo con raperos de quinta Con solo escuchar mi voz Dejo mujeres en cinta Si te gusto dale pa' tragar la pista Siempre aplasto cuando salgo De que aquella flow yo me encargo Y no me importa lo que el envidioso diga Aquí soy yo el que tiene género con vida Así que Que la envidia siga Que siga Se va Alcángel Y así Rappi Dilan Y el Joe Aburreta This is the problem, child Hay El pescadero clínico Tu me desigas Alcángel Va Ré 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 Gré Lá El Gracias por ver el video.